¿7 es divisible por 12? Es decir, el número 7 se podrá dividir de forma exacta entre 12. No, ¿verdad? Porque 12 por cualquier número natural que lo multipliques no te va a dar 7. Por ejemplo, 12 por 1 es 12, 12 por 2 es 24, ya se pasaron. Por eso, como 12 por ningún número te va a salir 7, por eso la respuesta es que no. 7 no es divisible por 12. 7 no es divisible por 12.